Este vídeo muestra una conversación entre Marta, Álvaro y el dueño del piso, don Carlos. Álvaro le presenta a su nueva inquilina, Marta, y le confirma el precio del alquiler y los gastos que están incluidos. Marta le pregunta a don Carlos si puede pagar el alquiler a mediados de mes, ya que recibe el dinero de la beca una vez empezado el mes. Don Carlos acepta y le prepara un recibo a Marta con todos sus datos para que lo pueda presentar en la oficina de becas de la universidad. Álvaro aprovecha para pagar su parte de alquiler y la de Kiara, que está fuera de viaje. Hola, encantada de conocerle, don Carlos. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida. Efectivamente, eso es así. Gracias, Álvaro. Perdone, don Carlos. Tengo una beca y recibo el dinero el 15 de cada mes. ¿Es posible pagarle el alquiler el día 16 de cada mes, por favor? Por lo general, los otros inquilinos me pagan durante la primera semana del mes, pero en tu caso puedo esperar hasta el 16. Está bien, no te preocupes. Gracias, es usted muy amable. Pero prefiero recibir el pago en efectivo. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Puedo ir al banco y sacar 350 euros en efectivo. Muy bien. Mientras tanto, prepararé un recibo. ¿Cuál es tu apellido? González. Marta González. ¿Debo poner también la dirección y ciudad en la que resides? Sí, por favor. En el recibo debe poner toda la información. Lo tengo que entregar en la oficina de becas de la universidad. Por mí bien. Entonces, ¿cuál es la dirección? La dirección es calle Fernando III, número 53, Valencia. Fenomenal, Álvaro. Aquí tienes los dos recibos. Uno para ti y otro para Chiara. Bueno, chicos, me tengo que ir. Marta, te veré el 16 de este mes. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.